Aplausos Participamos motivados porque Nueva Alianza representa la verdadera posibilidad del cambio que Campeche largo tiempo ha esperado. Porque tenemos grandes tareas pendientes, grandes temas que tenemos que enfrentar, que en este proceso no vamos en coalición con ningún otro partido. Díganles también que eso no significa que vayamos solos, no. Hoy vamos mejor acompañados que nunca, vamos acompañados por la población, por los ciudadanos, por los hombres y las mujeres de Campeche y de México, porque ellos son quienes deciden el destino que queremos para Campeche. Campeche merece un mejor destino. Muchas gracias y seguiremos en la lucha. ¡Fue la alianza! 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 ¡Fue la alianza